¡Con sabor a más con Ninacaca! ¡Échale! ¡Adelante la asociación y nuestro pueblo de Ninacaca! ¡Échale! 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 A nuestros hermanos que están mirando, por favor, abrí el espacio. ¡Ahí está la señora Blanca Luz López Carlos! ¡Buena doña Blanquita! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Señora Borofila Rivera Reyes! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Luz López Carlos! ¿Y qué dice José Luis Chiamocaciste? ¡Lucy Berta Pérez Rojas! ¡Con sabor a más gordita caca! ¡Échale! Oh, Patrón San Pedro, Patrón del Distrito de Dinacaca, derrama tus bendiciones a todos tus devotos y fieles, en especial a los mayordomos, padrinos, donantes y a todos los hijos dinacatinos quienes bajo tu manto y bendición estén más unidos para sacar adelante la asociación y nuestro pueblo de Dinacaca. ¡Échale! ¡Pis! A nuestros hermanos que están filmando, por favor, abrir espacio para nuestras cámaras oficiales. Mayordomos, padrinos, donantes, clubes deportivos, la hermandad San Pedro y la junta directiva de la asociación de hijos dinacatinos presidentes en Viva y Callao, provincia de Pasto. Con esa complacencia, quiero venir a invitar a usted y familia, estamos en esta gran fiesta patronal, en honor a San Pedro, santo patrón de nuestro distrito de Dinacaca, provincia y departamento de Pasto. ¡El aplauso para nuestros mayordomos y padrinos! ¡Vengan las palmas! ¡Liz! ¡Vengan las palmas! ¡Vengan las palmas! ¡Nos 1000! ¡Vengan las palmas! ¡Vengan las palmas! de las puestas mujeres del pueblo en esta ciudad de la ciudad comentando la unión y la locura de la ciudad entre los hijos de la ciudad y los residentes en la ciudad y la ciudad de 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 la ciudad ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡El aplauso del público! ¡Vengan las palmas! ¡Vengan las palmas para nuestros mayordomos! ¡Que viva nuestro San Pedrito! ¡Que bendiga toda la linda familia! ¡Y en este hermoso tema que dice el 2 de febrero, que saca más que un suspiro lágrimas a los hijos ninacaquinos radicados aquí en Lima. ¿Cómo olvidar nuestros barrios lindos y queridos? Inolvidables, por supuesto. ¡Vamos, Higuito! ¡Vamos, Higuito! ¡Vamos, Higuito! ¡Vamos, Higuito! ¡Señora Borofila Rivera Reyes! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Vamos, Higuito! ¡Vamos, Higuito! ¡Luciberta Pérez Rojas! ¡Vamos, Higuito! 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 por ese cariño, por ese aprecio, por ese amor a la tierra que nos vio nacer. Tremendo espacio tenemos y estamos arrinconándonos. Se está viendo a Chasqui nada más. Tenemos la plaza, ahí está la plaza, nuestra iglesia histórica. Enfila, enfila. Y se está viendo a tambor viejo, parece. Ay, 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 papi, así te quiero ver. Ay, 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 una argentina yo te he conocido. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Para Nina Jaca con todo cariño, yo soy tu cecita arcanorio del Perú. Eso, 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 como todo buen pasqueño, pisa barro, saca chispa y no va a ser. El corazón no llore, disimula tu tristeza, con un vaso de cerveza se acabará mi tristeza. Con un vaso de cerveza se acabará mi tristeza. El corazón no llore, disimula tu tristeza, con un vaso de cerveza se acabará mi tristeza. ¡Ey, ey, ey! Para Cero de Pasco. ¡Ay, baracha, barachita, San Juan, Pampa, Chaupi, Marca, Juliachín, Punta, La Esperanza, Añazpa, Guaín, Cuesta Arriba, Cuesta Abajo. Hay reloj de campana, cadenita de oro, reloj de campana, cadenita de oro. Tócame las horas para retirarme, tócame las horas para retirarme. Es hora propicia para retirarme, es hora propicia para retirarme, a los lindos brazos de mi nina cajina, a los lindos brazos de mi nina cajina. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuantos recuerdos para mis barrios de Yanayacu, por venir, Colca, Recuay, Carhuacayán, Tambo. ¡Échale sin llorar! Hay placita de Huaca y Cóndor. La iglesia colonial, con su tencho de paja y su estructura de piedra, histórico tesoro de mi pueblo de mi nina cajina. ¡Gracias! Así cantando, así bailando, así gozando, celebramos nuestra fiesta en homenaje a San Pedro, patrón de la Inacaca, Pasco, Perú. ¿Y qué dices, Javier Aláñez? Muchísimas gracias, maestros del Pentagrama, sinceramente agradecidos y eterna gratitud a ustedes, distinguidos mayordomos, a nuestras distinguidas mayordomas, a nuestros distinguidos madrinos. A ver, hagamos una foto para el recuerdo, a ver, con toda la orquesta, para que de esta manera quede plasmado, especialmente este momento inolvidable. Ahí los, los distinguidos mayordomos, nuestros distinguidos padrinos, a ver, hacer una media luna, conjuntamente con la orquesta, que hoy se ha agrupado para deleitarnos hermosos temas de dominio popular. A ver, hagamos una media luna, por favor, qué guapas que están nuestras madrinas, nuestras mayordomas, y qué guapos que también están nuestros caballeros en esta hermosa tarde del día de hoy, en que celebramos este gran acontecimiento. Sinceras felicitaciones y sigamos con el desarrollo del programa, que con todo cariño se ha estructurado con motivo de esta festividad. A ver. La mejor sonrisa, eso no vale, a ver, de nuevo, otra, otra foto para el recuerdo. Cámaras, prepárense, aliste, apunte, no disparen todavía. Qué bonito, felicitaciones, voto de aplauso, señoras y señores. Esta es la fiesta de Niña Caca, y ahora sí, cada una de las orquestas a tomar su ubicación respectiva. Bueno, a la siguiente orquestas que toca, hermanarnos aún más en ese lazo de amistad, de cordialidad, de familiaridad, de parentesco. Voy a pedir encarecidamente la presencia de nuestro distinguido señor presidente de la asociación, Federico Bazán Cayupe, a que tenga y la venia de realizar el brindis de honor. Bien, estimados paisanos, gracias por esta oportunidad. Brindemos por nuestro santo patrón, San Pedro Niña Caca. A ver, y los pasitos de arriba, al centro y adentro. Salud con cada uno de ustedes, y un abrazo. Muchísimas gracias, a la salud de los maestros, a la salud de todos y cada uno de nuestros hermanos ni maestrinos. Y que estos 365 años más se nos reen, especialmente con ese símbolo de progreso, desarrollo y superación. Salud con cada uno de ustedes. Sigamos con el sitio maestros, para luego ya coordinar la presentación siguiente que se nos viene. Salud con cada uno de ustedes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Ahí hay argentina! ¡Balda, balda! ¡Eso no me culo! ¡Eso no me culo! ¡Eso no me culo! ¡Aquí tengo un cumano! ¡Aquí tengo un cumano! ¡Que soy de Miguel! ¡Como es el cumano! ¡Como es Maravilloso! ¡Como es Maravilloso! ¡Para traer para la banda! ¡Para traer tiene uno! ¡Para mi pie, uno! Verón, la tengo ya ¡Venga, agarra ya! Buen provecho. 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 Saludos para Grenchi, Donina Ortega, saludos para mi amigo Pepe, Quiquean, saludos para el gemelo Dani Oscar, saludos para mi hermano Marco. El homenaje a nuestro santo patrón San Pedro. Saludos para Rocío Tolentino Cazaño, salud, salud. Hoy estamos con toda la linda gente de San Pedro de Ninacaca. Hoy, sábado 29, Ninacaca está de fiesta, Ninacaca celebra con todo cariño. Salud, salud, Dani Oscar, los gemelos y la institución Amigos por Siempre. Salud, salud, salud. Salud, salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! A su guiador y al director ir coordinando los temas musicales y la modalidad de su presentación. Tengo que justificar mi sueldo, pe mano. Disculpa, disculpa. Si no, no me pagan. Ahora lo borro, no te preocupes. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!